Música 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 3 dorilocos después Mientras desarmamos la play ¡Ahhh! ¿Qué salió güey? No mames, que asco Este vato, yo pensé que ese era un grano de palomita Entonces es una cucaracha Es que te voy a decir, ve estar vivo, si estás bien pinche Depende, güey, besito La play siempre respeta su reputación desde la play No mames, vean esta mierda Ve la metiendo así como vas, ve la metiendo Mira cuantas cucarachas hay, güey, gárbala ¡Ah, su puta! Déjala No, güey, no le sacudas así, güey Sácate la carcasa, güey Ya le escurrí toda la Mami, sácame otra, otra bolsa, güey Ya no tiene cucaracha, güey Sácala Y si tiene... Ahí está, güey Ya saca esa madre, güey Qué trucazo, ¿no? Hay que lavarla, güey No mames, güey Qué pedo ahí con eso, güey Pinche gente, güey Dejó que se les hiciera, güey, besillos, güey No mames, que no se moje, güey Algunas horas atrás Me está temblando muy fuerte, güey No mames, güey No mames, güey Güey, se está sintiendo de la verga, güey Ya duró, güey Sí, ya duró, güey Yo creo que este sí va a ser el catalogado como más perro No mames, güey, pero, güey Qué pinche 2020 está de la verga, güey No mames, ya empezó otra vez Ya empezó otra vez Y si están descompuestas o en muy mal estado Mi misión es restaurarlas y componerlas Y no solo consolas También juegos, controles y cosas geek El día de hoy, 23 de junio de 2020 Nos agarró el temblor en pleno chachareo Y la verdad es que se puso bastante intenso Si quieres saber más, quédate conmigo Que enseguida comenzamos La verdad es que me encantan demasiado los videos en donde voy de chachareo Son bastante interesantes, me encanta Pero una realidad es que es demasiado cara hacer esta serie Y muchos me preguntan dónde consigo dinero Y una realidad que tenemos que afrontar es que siempre tenemos que invertir El día de hoy les voy a recomendar la aplicación de Binomo Binomo es una aplicación para hacer inversiones inteligentes en activo financiero Aquí abajito en la descripción tendrán el link para descargarlo Y si se registran con el link que está aquí abajito Obtendrán 1000 dólares en su cuenta de demostración Y bueno, ya acabo de ingresar a la aplicación Ya estoy en mi cuenta y todo el asunto Aquí en la parte superior de arriba Nosotros podremos elegir entre la cuenta demo y la cuenta real Cuando ya hayamos visto de que va todo el asunto y estemos preparados y seguros Podremos invertir dinero real para generar dinero real Aquí podemos observar la gráfica y tenemos que predecir si la gráfica va a subir o va a bajar Aquí en la parte de abajo podremos elegir la cantidad que queramos invertir Voy a invertirle 100 y bueno, voy a decir que va a bajar Y listo, como pueden ver si estuvimos en lo correcto, le acertamos a la gráfica y básicamente es lo que tienes que hacer, predecir Y algo más, recuerden que con el código quédate en casa obtendrás un bono del 100% en tu depósito real Y bueno, eso es todo, ¿qué esperas para descargarlo? Si recuerdan en el video anterior, el tianguis de las torres estaba totalmente vacío de estos lados Hoy en día ya está regresando la normalidad poco a poco, obviamente no tanto como era antes Pero sí había más que la vez pasada y obviamente mejor organizado Como pueden ver, en este tianguis todos están respetando las medidas preventivas para evitar contagios Así que sí, si planeas venir, también respeta todas las normas y sobre todo la sana distancia Y si compras alguna chachar o cualquier cosa, pues también hay que sanitizar al llegar a casa Hay bastante gente que luego deja en los comentarios de que obviamente eso es robado Un FIFA 19 no cuesta eso Y es porque llegan a ver algunas cajas que de un iPhone, que de tal cosa, no sé, de un Xbox One Llegan a ver cajas Pero no, la mayoría de cosas son cajas vacías para revendedores Esas cajas llegan a la basura y los chachareros las recolectan, las juntan y obviamente hay alguien que la va a comprar Hay infinidad de vendedores en Facebook que solo te venden el cartucho Imagínate que encuentras la cajita en las chácharas Pues te la llevas y así ya no parece tan tonto ver una cajita ahí en las chácharas Ya como los discos que ven ¿50? ¿Stone? Siempre he tenido la idea de hacer una serie de solo comprando discos duros Solo con el motivo de revisar la información que llevan dentro Ya que estos discos no los formatean y tal cual como los sacan de las máquinas llegan a parar aquí Así que sí, llegan completamente intactos ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que hiciera eso? A mí se me hace un experimento bastante interesante ¿Cuánto? Ese, dame 60 pesos ¿Y esta? Esta, 70 dame ¿No les sale uno por los dos? Ya la acabo de pagar Pues voy a echarlo Ah, ya se me ha dado la gente Ah, ya se me ha dado la gente Ah, ya se me ha dado la gente Ese, dame Eh... Uno a 30 ¿Por ese? ¿Ese? ¿Tiene de Verona? Esta buena, ¿no? La gente era Y más, dame los dos baros ¿Todo ya? ¿Si? En, en Va, va Ya esta Sale, jabar, gracias Dale, sí, gracias Gracias ¿Pueden seguir más a madrador? A ver el plan Aquí por lo primero que preguntamos fue por el Game Boy Advance Ya que me quedé con la espinilla del video pasado que no me llevo uno funcionando en 180 Pero ahí el vendedor se portó bastante chido Nos dejó un Playstation 2 Una fuente de Xbox 360 FAT Y un Game Boy Advance en 200 pesos Bueno amigos y por aquí ya con la telecita de prueba Vamos que se vaya encendiendo Y por este lado tenemos el Playstation 2 Que nos costó un aproximado de 5 dólares Vamos a proceder a encenderlo Quiero ver que es lo que sucede Ok Está encendiendo No da buena imagen Así que No sé si estén apreciando lo que yo Pero está dando imagen realmente aquí En la telecita En la tele de pruebas Nos está dando imagen Ahí está Ahí está el juego Funcional Tenemos No sé cómo logramos hacer esto amigos Pero tenemos Tenemos un maldito juego de De Playstation 1 En un Playstation 2 Desconozco si había retrocompatibilidad O si salió esta opción Pero ahí está Y el Playstation 2 Está al 100% Funcional Así que vamos a quitar esto Después de estar profundizando un poco más en el tema Investigamos y descubrimos que la Playstation 2 Tiene el chip Matrix instalado En sí es una consola con chip Le sirve el lector Le sirve todo Es una consola totalmente funcional Y pues se tenía que recompensar Nos costó 100 pesos El paquete nos costó 200 Pero todo lo demás no funcionó No funcionó la fuente Ni funcionó el Game Boy Advance Así que pues Aún así siento que salió a un muy buen precio ¿Qué opinan ustedes? Ahí debe de haber uno de 50 De 100 Sí Y aquí tiene ¿Y ese el Xbox cuánto lo tiene? ¿Ese el blanco? Ajá Dame 80 baritos A ver qué ¿Y no me venden nada más la parte de arriba? ¿El disco? Ajá ¿Cuánto están? ¿Están? Pues ahí cóbreselo Dale A ver agarra este Esto ya va a ser una tradición del canal Comprar un Kinect Xbox One Por 50 pesos En el video anterior de Chácharas que hubo Compramos un Kinect totalmente funcional En 50 pesos Y el día de hoy no fue la excepción Les voy a contar algo chistoso Cuando le pregunté al Dom ¿Qué cuánto eso? Me dijo 80 pesitos Igual La misma escena del video anterior Solo que no la grabé Pues le doy un tostón Y dijo Pues va Aquí soy Pero eso no fue lo chistoso Sino que me dijo Y venía con un cajoncito ¿No? Pero ya se lo llevaron hace rato ¿Saben de qué cajoncito estaba hablando? Sí De un Xbox One Imagínense Llego unas dos horas antes Y me llevo un One Quizás funcionando Bueno Este es el Kinect que compramos Mirenlo Puede Está en muy buenas condiciones Aunque está sucio Pero en el video Que grabamos anteriormente Con la cámara Se podría ver Que tenía esos plásticos Casi cuando están totalmente nuevos Entonces Sí está bastante bien Lo vamos a probar Aquí lo vamos a conectar El disco duro ¿Qué te sirve? Estás vivo Si estás bien pinche pendejo Como pueden ver Ya el Kinect está conectado Mírenlo Está aquí bastante chido Vamos a conectarlo Que sería Bueno Vamos a ver lo de la cámara Y todo eso Ya lo detectó Como ya tengo otro Kinect configurado Pues directamente Ya enciende ¿No? Podríamos mandarle comandos de voz Y todo el asunto Según yo entiendo Y como pueden observar Aquí está ya la cámara Ahí hay un güey todo pendejo Pero Eso no influye En que esté mal el Kinect Y cuánto este de Kinect Y cuánto este de Kinect Dos y medio ¿Con los dos juegos? Es la primera vez Que compramos accesorios Juegos Y un surtido así de rico ¿No? Nos costó 11 dólares Unos 250 pesitos Y quiero aclarar algo Aprovechando aquí Mucha gente me dice ¿Por qué en dólares? ¿Por qué lo pones así? Porque mucha gente Es de Argentina Que de Chile De otros países Y la manera de comunicarnos Es en dólares Así ellos se entienden Y hacen la conversión En su moneda local Entonces por eso Aparece el precio en dólares Y el precio hablado Es en pesos mexicanos Pero bueno Continuo En este video Compramos lo que sería El DJ Hero Con la tornamesa Y todo el asunto Y viene con dos juegos Los cuales los cheque Los puse ante la cámara Y están totalmente limpios Estoy casi totalmente seguro De que los juegos Funcionan sin problema El chiste es conseguir Una Playstation 3 Para probar todo lo demás Pero por el momento Agarre la torna Una mesa Empecé a moverle Moverle Y moverle Y en realidad Pues vi que ahí Tenía el botón de encendido Y si enciende Así que eso es un punto extra Quiero Quiero imaginar Que la verdad Si funciona Ya que la compramos Casi al precio Investigando por Mercado Libre Nos dimos cuenta Que así usado Vale unos 13 dólares Pero obviamente Esto nos trae dos juegos Nos trae otras cosillas Por ahí ¿No? Así que Si un punto extra Y un poco más adelante Compramos una Playstation 3 Pero hace falta reparar Y quizás lo probemos En un siguiente video Y como mencioné anteriormente Si Encontramos una Playstation 3 A muy buen precio Estaba en 200 pesos Unos 8.7 dólares Que la verdad Fue un muy buen precio Siento yo Pero la cuestión Es que la consola Está descompuesta Tiene una luz roja Y luego una blanca Y bueno Tiene un desmadre La Playstation 3 Y como saben Yo no he reparado Ninguna Playstation 3 Así que voy a estar Investigando Cómo hacerlo Y posiblemente Haga un video De mi primera Playstation 3 Reparada Por el momento Pues vaya Queda esperar Que saque ese video Aquí encontramos Una Playstation 1 Y no quiero que me mientan Sean totalmente sinceros ¿Verdad que esa Playstation 1 Tiene una estética De 10? Yo la vi Y dije Vaya Nunca la había visto Pensé que le iba a dar Un precio exageradamente alto Pero no Estaba regalada Estaba en 80 pesos Y así la estética Y no Aunque no sirva La carcasa Está muy bien Así que decidimos Llevarnosla Y no se las voy a explicar yo Que se los explique el video Y muchas veces hemos comprado Consolas En pésimas condiciones Y no es tan como esta Las apariencias engañan Mientras desarmábamos La play Verga Que salió Güey Este vato Yo pensé que ese era un grano De palomita Güey Entonces es una cucaracha Es el perro Aquí hay un cacho de papel Y agarra esa madre Güey Se está moviendo Güey Mata las babias No 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 El papel Güey Explotó Güey Mira No 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 Mames Las play Uno Sí tienen No Llévatela Ahí Güey Esa no Pueden Un chingo De hueves La play Siempre respeta Su reputación Desde la play No Mames Vean Esta Mira Ve la metiendo Así como vas Güey Ve la metiendo No Güey Le quedé chicas Güey Ah no Así Ahí está Quítale la carcasa Allá adentro Güey No güey No quiero ni abrirla Güey A ver tú Ábrela No Ya te estoy grabando No Ya te estoy grabando ¿Ya estás grabando? Mira checa Mira cuántas cucarachas Hay güey Ah su puta madre Deja No güey No le sacudas Así güey Sácate la carcasa Ya le sacó Le escurrí Mami Sácame otra Otra bolsa Güey Ya no tiene cucarachas Güey Sácala Si tiene A ver A ver A ver Ahí está Güey Ya saca esa madre Güey Hay que lavarla Güey Bueno aquí tenemos La play Ya la limpiamos Todo el pedo Le quitamos las cucarachas La vamos a calar Prendela El mecanismo No quedó tan chido Ahí está Prendela Al parecer Solo era por cuestión De suciedad Ahorita no tenemos Controles Para hacer la calación De lo demás Pero Por el momento Vamos a ver si pasa Los ohms Están correctos Ya que Los ohms De las resistencias De De lector de discos Están entre En un rango De 720 A 750 Así que Están en un buen rango Por eso funciona Correctamente Vean como lee el juego Todo está bien Supongo que Muchos de ustedes Aquí entenderán La situación Correctamente Y es que Entre los tres Nos pusimos a limpiar La consola Y ya no dio tiempo De grabar Absolutamente nada Con la cámara Fue tanta la impresión Y tantas cucarachas Un nivel Demasiado exagerado Que tuvimos que hacerlo Entre los tres Bañamos totalmente La placa en alcohol La carcasa La La lavamos con agua Y jabón Súper bien Por varios minutos Y pues en eso Se nos fue el tiempo ¿No? Se nos fue el tiempo En desinfectar Toda esa cosa Las cucarachas Fue un tremendo asco En verdad Nunca pensé Encontrarme Una Playstation 1 Así Y eso que Tenía muy buena apariencia Pero ya no sonaba La alarma No es que si está temblando Pero no mames No estamos en una buena zona Ya hay cable Y el video de las chácharas Terminó aquí Terminó demasiado pronto Y ¿Saben por qué? Porque si Empezó a temblar Y yo nunca me lo imaginé Que pasaría Pero pasó Y pues ya Ya ni modo Estuvimos ahí En plenas chácharas De las torres Les voy a dejar esto Como un extra Para las personas Que lo quieren ver ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es sube el tianguis De las torres En pleno temblor? Pues ahí se los dejo Ah y sí Obvio tuvo que terminar El video Ya que toda la gente Se empezó a ir Y es obvio ¿No? Así que también nos fuimos Título Nos agarró el temblor En las chácharas ¿No lo sientes esto? No Ya no lo sientes Si se siente Pero muy leve Tienes sentirnos De la mujer de la cura Te digo Vamos a tener De aquí Estamos bien Estamos bien A la madre No corran No corran No se hable No se hable Ah si está Combrando fuerte Mami A la madre No mames No mames No mames Güey Se está sintiendo De la verga Y ya duró Güey Mira ese carro Se está moviendo Güey A la verga Porque en mi casa Está débil Pero la parte de atrás Pero hasta donde Estaba toda mi familia No hay pedo Güey No mames Güey no para Güey Ya paró La primera fue así Y ahorita es así ¿Ya viste? Verja No güey Este es el más largo Güey Y se sintió Y va a ser ¿Sabes por qué No nos sentimos Tan culero güey? Porque no estuvimos En un edificio güey Pero se sintió Como se movía Pero hubieras estado En un edificio güey No mames Se siente bien culero Yo te lo juro Que este si va a ser El catalogado Como más perro No mames güey Pero güey Que pinche 2020 Está de la verga güey No mames Se empezó otra vez Se empezó otra vez Güey 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 no Sácate la verga Pero neta No es acá Y les quiero dar las gracias A toda la gente Que se preocupó por mí En las redes sociales Me estuvieron preguntando En Facebook En Instagram Que si estaba bien Y si Estaba bastante bien Estaba a salvo Estaba tirando cura Como lo pueden ver ahí Pero si Esperemos si todos Estén bien en sus casas Y que todo esté bien Y si algo salió mal Ya se recuperará pronto El video del día de hoy No pudo ser más largo Ni comprar más cosas Por este temblor Pero No estaba en nuestras manos Espero y lo puedan entender Sin más que decir Suscríbete Si te gustan este tipo de videos Si quieres uno más largo Con otro tipo de consolas Te invito a verlo Y hay dos capítulos anteriores Y los puedes ver Sin más que decir Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Gracias por ver el video